A poco más de 736.000 euros se eleva el presupuesto del proyecto de rehabilitación de la lámina de agua del barranco del Alamín que se ha presentado esta mañana. Esta rehabilitación va a costar del arreglo de la lámina de agua, como digo, del barranco del Alamín, pero también del tramo que transcurre por zona urbana en el arroyo de la Olmeda del Conde y también en la zona urbana del arroyo del Sotillo. El presupuesto que se ha destinado para esta partida son 736.178 euros, un presupuesto que va a ir a cargo del canon del 8% que tenemos también establecido en el Ayuntamiento de Guadalajara con la empresa concesionaria Guadalagua. Santiago López Pomeda anunciaba que la adjudicación será inmediata y el plazo de ejecución de la obra se cifra en unos cuatro meses. Ahora mismo el procedimiento está en fase ya de adjudicación, mañana mismo entra en mesa de contratación y en las próximas semanas tendremos ya un adjudicatario. Una vez que eso se formalice y ese contrato se ve firme, en las próximas semanas se comenzarán las obras, como digo ya, con carácter inmediato y tendrán un plazo de ejecución de aproximadamente cuatro meses. Tras las lluvias torrenciales de junio del pasado año, se han hecho estudios para ver en qué estado se encontraba cada tramo y se comprobó que los daños son considerables. La lámina del agua del barranco del Amín está constituida por 40 vasos y 39 azudes, partes de los cuales se encuentran en mal estado por esa pérdida de caudal que circula por ellos. Los vasos, como todos sabemos, están formados por losas de hormigón armado y una impermeabilización de la lámina en PVC. Y hay una sección también de tramos que está totalmente destruida y por tanto se hace precisa también su rehabilitación. Por otro lado, esta rehabilitación también se va a basar en otros puntos, como va a ser la rejilla o el cerramiento metálico de obra que tenemos en el encauzamiento soterrado, en el tramo urbano de dicho arroyo, en la zona prácticamente del fuerte, que es cuando se emboca hacia lo que es ya la lámina del barranco del Alamín. Además, también está dañada la reja, que está existente a cielo abierto, y hay pérdida también de material granular. También tienen previsto instalar un sistema de control de cauces. En total, se van a proceder a rehabilitar 13 vasos dañados, se va a mejorar la capa superficial de todos los azudes, así como toda la impermeabilización de la lámina fluvial. Y además, vamos a instalar un sistema de control de cauces para el futuro, de forma que nos puedan ayudar si en algún momento también ocurre algún hecho similar, como fueron las tormentas tan fuertes y en tan escaso periodo de tiempo que se dieron en junio del 23. El concejal responsable de obras destacaba que era una pena que la ciudadanía no pudiera disfrutar de esta zona en perfectas condiciones. Esta lámina, como sabemos del barranco del Alamín, es un arroyo encauzado, al que también se le suministra un caudal de agua durante ciertas horas del día, desde el río Nares, y esto permite la asistencia de un caudal constante de agua, que es sumado al agua natural, que evidentemente, cuando llueve cae, se pueda quedar en estas zonas, en estos vasos. Es por ello que se hace preciso que se ponga esta rehabilitación en marcha cuanto antes, porque también nos encontramos en una zona en la que los ciudadanos de Guadalajara normalmente disfrutan. Es una zona verde, es una zona también deportiva, donde se puede caminar, donde se puede ir a pasear, y que evidentemente no tener este cauce en buenas condiciones supone también una merma para la ciudad de Guadalajara. En total se va a actuar sobre más de 11.300 metros cuadrados, y no será necesario hacerlo sobre el conector, como se temía en un principio, porque no está afectado.